El tribunal ha fallado en un todo de acuerdo a lo que la Fiscalía solicitó en cuanto a la calificación legal que nosotros propusimos y en cuanto a los dos delitos por los cuales se acusó al imputado. Así que sí, creo que es el conjunto de las pruebas. No es una prueba sola, sino el conjunto de las pruebas y la forma como pudimos plasmarlo, lo que llevó a este resultado. ¿Dentro de las pruebas los testigos fueron importantes también, la cantidad de testigos? Por supuesto que sí. No sé si la cantidad, pero lo que cada uno de ellos pudo aportar. ¿Tengan el testigo reservado? ¿El que había pedido reserva de su identidad fue de habitante? Entre otros, pero por supuesto que sí. Nosotros tuvimos a partir de ese testigo una visión exacta de lo que ocurrió instantes después del hecho y supimos cómo se fue la persona al lugar, en qué se fue. Ahí pudimos reconstruir con cámara su llegada y su partida. La empleada del establecimiento que estaba junto con la víctima, también por supuesto que aportó lo suyo. Y lo importante es que todo eso que ellos dijeron se corroboró a su vez con lo que era la pericia balística, con el inventario de motovehículo, con lo que pudieron captar las cámaras. Así que por eso insisto que fue una cuestión de la prueba en su conjunto. En la gorra que desde un primer momento siempre supimos y estuvo fuera de duda que pertenecía al delincuente, se halló material genético de su linaje paterno. Esto lo explicó muy bien la perito que aportó su testimonio en el debate, en el sentido que el material genético era exclusivamente del padre o de un hijo del imputado. Descartamos por supuesto la posibilidad de los dos, porque por las cuestiones que se pudieron aportar, todos los testigos apuntaron a una persona joven, las características fisonómicas del acusado coinciden con las que veíamos en el video. El reconocimiento en fila de personas también no arrojó dudas respecto de que se trataba de una persona de joven edad. Así que eso junto con lo del ADN fue también muy importante.